Iniciamos nuestra sección de Panorama Nacional e Internacional con el expresidente Álvaro Uribe donde propone un referendo para disminuir el Congreso y además arremete contra las 16 curules para la paz. El Senado de la República anunció que enviará para su sanción el acto legislativo con el que se crearon las 16 curules para las víctimas del conflicto, una decisión con la que demostró no estar de acuerdo el expresidente Álvaro Uribe. En un trino, el expresidente manifiesta que el fin de estas 16 curules es aumentar la participación de las FARC y sus aliados, pero va más allá, propone un referendo para disminuir el Congreso y, según él, responder a las verdaderas víctimas. Y en otras noticias, los ministros de Relaciones Exteriores de países como Colombia, Panamá y Chile se reunirán para abordar la crisis migratoria. Países como Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador y Costa Rica se reunirán el próximo 11 de agosto para abordar la creciente ola de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. En la última semana, entre 10.000 y 15.000 personas están estancadas en la peligrosa selva que separa a Colombia de Centroamérica, según datos de la agencia de noticias EFE, y todo parece indicar que las cifras pueden aumentar. Según Migración Colombia, más de 25.000 extranjeros, la mayoría haitianos, han entrado este año al país irregularmente, mientras que Panamá contabiliza más de 32.000, el 80% haitianos. Y en noticias internacionales, la variante delta del COVID-19 en este momento encuentra azotada la ciudad de Wuhan, lugar donde comenzó la pandemia. La ciudad china de Wuhan, cuna del COVID-19, anunció el martes test masivos a toda la población por el avance de la variante delta altamente contagiosa que provoca confinamientos en todo el mundo. El virus está regresando con fuerza, alentando por el estancamiento de las tasas de vacunación y las nuevas variantes, incluso en países como China. Este gigante asiático había logrado reducir los casos locales prácticamente a cero, pero un nuevo brote de la variante delta se propaga rápidamente. Y en toda China, las autoridades confinaron ciudades enteras, cortaron líneas de transporte y están haciendo millones de test para luchar contra el mayor brote de coronavirus en meses. Y con esta información damos por finalizada nuestra sección de panorama nacional e internacional. Nos vemos el jueves con más información.